Muy buenas tardes y felices tardes a todos porque empezamos con este fiturno, lo que parece ser que va a ser la recuperación, la reactivación de un sector tan importante para este país y para la comunidad como es el turismo. Y qué mejor manera de hacerlo con dos banderas emblemáticas del transporte en nuestro país, por un lado en el transporte ferroviario Renfe y por otro lado, lo hablaba antes con Víctor, por todo tenemos en el imaginario colectivo ALSA, decir ALSA es decir transporte, es hablar de país, de vertebración y de articulación de un país a través de un medio de transporte como ha sido y como es el autobús. Yo recordaba cuando estaba en Madrid, iba a Palos de la Frontera a la estación a coger el ALSA para ir a diferentes sitios y tenía que ir a Valdepeñas o luego tenía que ir a cualquier otro lugar. Y en ese sentido, desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, estamos muy contentos de contar con un compañero de viaje, en este caso para promocionar todo lo bueno que tenemos en esta comunidad como es ALSA. En un momento además, como hablamos de recuperación y reactivación, en el que la colaboración público-privada debe ser una de las estrategias fundamentales, porque no todo tiene que estar siempre o recaer de la mano del sector privado, ni todo, como muchas veces también se dice, tiene que recaer de la mano de la Administración pública. La Administración pública tiene que ser el soporte, tiene que ser el empuje, para eso están las empresas, para crear empleo, como muy bien dices, en un momento en el que hay que reactivar también ese mercado del empleo, esa creación de riqueza, esa dinamización económica y social de los territorios. Pero el apoyo aquí de la Administración pública debe ser fundamental. Por eso, de verdad, nosotros hoy nos congratulamos de este protocolo que va a traer otros muchos protocolos o convenios, para ir ya marcando de alguna manera lo que va a ser esa colaboración en cuanto a promoción, en cuanto a divulgación, en cuanto a difusión. Y decir y desear, como así esperamos, Víctor, que esto traiga riqueza a nuestra comunidad. Me hablaba antes, no sé si nos va a traer una playa, porque me hablaba antes de que tienen también una parte en Granada y demás. Digo, bueno, no sé si va a traer esto playa a Castilla y León, pero en cualquier caso, lo que sí que va a traer, desde luego, van a ser viajeros, visitantes, turistas, que es lo que en este momento tanto necesitamos en la comunidad y en el resto del país para levantar esta economía tan dañada por los efectos de la pandemia. Pero que estoy seguro que con el esfuerzo, con la colaboración, con la ilusión con la que hoy firmamos este convenio, este acuerdo, seguro que lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias a Alsa, a toda la empresa, a Asturias y, por supuesto, a Víctor. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.